Advertencia, el siguiente video únicamente es de entretenimiento, nada que ver con la realidad de las batallas en línea en Metal Slug Attack. Nao VGR no se hace responsable de las estrategias que decidas realizar basando tus criterios en estos videos. ¡Gracias por tu atención! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. ¡K.O! ¡You lose! ¡Lound five! ¡Ready! ¡Go! ¡Suscríbete! 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 ¡Lound six! ¡Lound six! Ready, go! K.O. You win! Round seven. Ready, go! K.O. You win! K.O. Round eight. Ready, go! K.O. 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 Round nine. Ready, go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡K.O! ¡You win! ¡Lound 10! ¡Ready! ¡Go! ¡Gracias! ¡You win! ¡Here comes a new challenger! ¡Extra round! ¡Ready! ¡Go! ¡Extra round! ¡Ready! ¡Go! ¡Go! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!